La ministra de salud pública Catalina Andra Muñoz recorrió la sala de primera atención en el hospital pediátrico Bacortiz, junto a las autoridades de esta casa de salud, en donde constató el correcto funcionamiento del mismo, el flujograma y número de atenciones a pacientes en lo que va del año. En el auditorio del hospital pediátrico Bacortiz, la ministra de salud pública Catalina Andra Muñoz presentó la norma técnica de atención integral a víctimas de violencia. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, ejecuta actividades interinstitucionales e institucionales que reflejan nuestra preocupación diaria por estos temas. Y hoy, justamente, como testimonio de ello, queremos presentar la implementación de la norma técnica de atención integral a víctimas de violencia basada en género y graves violaciones de los derechos humanos. Este servicio estará en 204 establecimientos que administra el Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de promover un ambiente cálido, de respeto, sin discriminación y en total apego de la ley. La ministra de salud pública mantuvo una reunión con la embajadora de Austria en donde buscan llegar a acuerdos en beneficio de la salud pública del Ecuador, mediante la implementación de nuevos equipos en distintos hospitales y centros de salud del país. En la plataforma financiera, al norte de la capital, participó en una conferencia de concienciación para la erradicación de la violencia contra la mujer. La ministra de salud pública, Catalina Andramuño, participó en la presentación del programa Hospital Amigo de la Donación, que surge como una estrategia de salud pública para incrementar la procuración de órganos y tejidos en hospitales de segundo y tercer nivel de complejidad. La presentación de esta estrategia, Hospital Amigo de la Donación, que nos compromete aún más, como Estado, como Ministerio de Salud Pública, a con ustedes, con los familiares, a devolverles la esperanza, a devolverles la alegría. En los últimos tres años, el Ecuador ha registrado más de 2.000 beneficiarios en trasplantes, y solo en el 2019 se realizaron 572 trasplantes exitosos. Quiero reiterar el compromiso y apoyo incondicional del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Lenín Moreno Garcés y el Ministerio de Salud Pública, en los proyectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. En el Hospital General Montesinaí, inauguró la Sala de Atención Integral para Pacientes con Meliache, en donde se garantizará una atención de calidad y calidez a pacientes portadores del virus. El Gobierno de todos está garantizando los servicios de salud. Estamos visitando los territorios a través de las brigadas toda una vida. En Ecuador, en el año 2018, 43.000 personas se detectaron con VIH y más de 4.000 nuevos casos, de los cuales 2.800 fueron hombres y 1.200 mujeres. Ante esta realidad, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud Pública, que es el ente rector, hemos invertido a la fecha, en el año 2019, alrededor de 14 millones para esta enfermedad. El día de hoy, venimos, como les dije yo, a darles buenas noticias. Venimos a inaugurar, ya declaramos inaugurada, la Sala de Atención Integral para los Pacientes con VIH. Estamos garantizando los servicios de salud de manera oportuna, porque queremos un Ministerio de Salud Pública para todos y de todos. Muchas gracias, compañeros. En Guayaquil participó en el evento Compromiso Interinstitucional, Prevención Integral del Fenómeno de las Drogas, por parte del ASES, quien realmente está muy preocupado por este fenómeno social. En el gobierno de todos estamos, cada una de las instituciones, trabajando de manera conjunta para lograr un objetivo común, que es el beneficio de la ciudadanía. Estamos trabajando de manera articulada, que es lo que nos ha pedido el señor presidente. Estamos caminando de la mano y estamos devolviéndole las esperanzas a todos aquellos sectores vulnerables que nunca antes habían sido atendidos. En ese marco, nosotros estamos trabajando en el tema de la prevención de drogas. Estamos trabajando de la mano con la agencia, garantizando los parámetros mínimos de calidad que tienen estos centros para poder trabajar. Nuestros 12 centros que están a nivel de país los estamos licenciando, les estamos otorgando permisos de funcionamiento. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, participó del encendido del árbol de Navidad, como parte de Misión Navidad, iniciativa que busca promover la paz, unión y solidaridad del país. Participó en la campaña mundial de respuesta frente al VIH-Sida, dando a conocer las acciones que el Ministerio de Salud Pública desarrolla para enfrentar esta enfermedad. Tenemos cifras un poco alarmantes, por eso estamos trabajando muy sostenidamente con todas las instituciones. La prueba es totalmente gratuita y lo importante es que la gente pierda el miedo a realizarse la prueba. Recordemos que todas las enfermedades atendidas a tiempo pueden ser tratadas y recordemos el lema de la campaña. Conoce tu estado, hazte la prueba. Y yo le agregaría aún más. Conoce tu estado, hazte la prueba. Es por tu familia y por ti mismo. Muchas gracias. Conoce tu estado, hazte la prueba.